Puebla. El padre de familia, consternado exige justicia para dar con los asesinos de sus hijos Noé y Marcial, de 32 y 22 años de edad. El padre de familia, consternado exige justicia para dar con los asesinos de sus hijos Noé y Marcial, de 32 y 22 años de edad. La familia que se dedica a elaborar techos y estructuras metálicas, aseguran que carecen de seguridad pública y cuando dieron aviso de lo ocurrido, al llegarle el apoyo ya era demasiado tarde. Finalmente personal de la Fiscalía General del Estado encabezó las diligencias del levantamiento de los cuerpos, ante la curiosidad era de decenas de pobladores que llegaban a dar el pésame a la familia tras enterarse de lo ocurrido. El padre de familia, consternado exige justicia para dar con los asesinos de sus hijos Noé y Marcial, de 32 años de edad.